Pensaba encontrarte hoy, feliz, feliz, que decepción Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor, que pasión Si ya olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Si ya olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu corazón